Muy buenas a todos chicos, si vienes del mundo de las orquídeas, posiblemente ya sabrás lo que es un keiki, y si llevas bastante en el mundo de las plantas carnívoras, también sabrás lo que es un keiki, pero si no sabes lo que es un keiki, quédate porque en este vídeo, lo vemos. Un keiki es un término hawaiano, caribeño, que se utiliza para designar a un bebé. En la jardinería, en este caso, designamos un keiki al hijuelo que sale desde un tallo floral, y es muy común verlo en géneros de orquídeas como Dendrobium phalaenopsis, por ejemplo. Pero en las plantas carnívoras también nos aparece, especialmente en Dionaeamustípula, y es muy curioso la primera vez que lo vemos. Es el rebrote de una Dionaeamustípula de una de las inflorescencias, y normalmente se genera a partir de una de las brácteas de las flores, que son esas pequeñas hojas que salen cuando se dividen las flores. Se empiezan a formar dos grupos de la inflorescencia. Ahí es cuando empieza a salir el keiki. No se sabe muy bien por qué algunas plantas generan keiki y otras no. Esto todavía está por ver. Pero bueno, es una cosa bastante interesante y curiosa a la vez. Así que vamos a ver algunos ejemplos de keikis que han salido en nuestra colección. Bien, en este tallo floral aparentemente normal... ¡Uepa! ¿Qué pasa ahí? Efectivamente, no es una Dionaeamustípula sembrada en maceta, es una Dionaeamustípula Spiderman. No, es una Dionaeamustípula típica que está empezando a desarrollar hojas a partir de una del tallo floral, y parecen las brácteas de la inflorescencia. ¿Vale? Que sería esta hojilla de ahí que veis. Aquí. Si bien no es tan grande como la planta madre, fijaros que el tamaño del keiki es bastante grande. ¿Veis? Pero si queremos reproducir, en este caso, la Dionaeamustípula, tendríamos que cortar el tallo floral. Yo no lo voy a hacer con todos, ¿vale? Porque yo las plantas que dejo florecer las dejo para semilla. Y ahora tener que cortar todo el tallo floral para una Dionaeamustípula, a mí no me sale demasiado a cuenta. Pero os lo voy a demostrar. Pero fijaros que no solo tenemos este keiki, tenemos muchos más. De hecho, si nos vamos un poquito a la derecha, en esta otra planta, ¡pam! Dos keikis más. ¿Veis? ¿Veis? Los keikis saldrían de estos brotes axilares de aquí, ¿vale? De estas hojas, que son brácteas, que protegen las inflorescencias. Bueno, pues ahora veréis más keikis. Aquí tenéis otro ejemplo de otro keiki. ¿Y qué clase de persona sería yo si nos enseñara más keikis aún? Incluso cuando todas las flores ya se han abierto y polinizado o no, en este caso no se han polinizado, porque están negras, pues ya veis que también empieza a salir un keiki. Así que, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a cortar, obviamente, el tallo floral para que el keiki empiece a arraigar. Así que con tijeras vamos a ir a las flores que tengan keiki. No a todas, porque como ya os he dicho, solo voy a hacerlo con una o dos, porque a mí no me interesan los keikis. Es decir, que genere una nueva planta. Me interesan más las semillas en este caso, porque las he dejado florecer. Y ya que hacen la inversión de energía, pues no voy a sacrificar una planta para generar una planta nueva. Eso ni en broma. Así que vamos a ver cómo procedemos a intentar que desarrollen nuevas raíces. Ya os digo yo que no siempre pasa y que también puede pasar que muera el rebrote, por supuesto. Es mucho más común de lo que os imagináis. Sé que os gustaría que cortara este, pero no lo voy a hacer. Al menos no voy a cortar el tallo floral. En todo caso, haremos una prueba y solo quitaré un trocito. El que voy a cortar va a ser este. Así que cortamos. Posiblemente vosotros me preguntaréis, pues no lo cortes y espera que haya florecido, sacado semillas y luego ya lo cortas. No, porque en este caso el keiki ya se habrá secado de hace tiempo. Así que o se corta ahora o te quedas sin keiki. Así que lo que voy a hacer es desde aquí pegar un tirón. Esto no lo he hecho nunca, ya os lo digo. Ni siquiera sé si me voy a cargar el tallo o no. Vale, a ver si puedo romper solo la bráctea. Vale, como con la mano no puedo, voy a intentar cortar... Ahí, ya está. Ya tengo el brote. ¿Veis? Ahí está. ¿Y vosotros creéis que va a sacar raíz esto? Complicado, ¿eh? Vamos a probarlo. Bien, voy a utilizar esto de aquí, que es un montón de musgo, y voy a meter los keikis ahí. Aquí hay uno, y aquí hay otro. Y por supuesto voy a etiquetarlo. A ver, ahora tendremos que esperar a que empiecen a brotar. No lo hago en turba porque el problema de la turba es que se deshidrata muy rápidamente el esqueje, así que mejor en musgo. Bien, ¿y qué hay que hacer ahora? Pues muy sencillo, olvidarte de que has cortado dos keikis o los tienes sembrados en una maceta. Lo más importante es no tocarlos demasiado, ¿vale? No ir quitando el trozo de plántula para ver si ha arraigado o no. Dejadlo ahí. Si veis que se vuelve negro es que no ha tenido éxito y si veis que al cabo de dos meses más o menos rebrotan o mes y medio empiezan a brotar con nuevas hojas, es que ha tenido éxito. Luego hasta dentro de dos o tres meses no empecéis por favor a arrancarlo porque os vais a cargar las primeras raíces que vayan a sacar. Así que paciencia de bonsaísta o de nepentero. Y nada, seguramente algunos os van a ir bien. Nada más, yo os pido a todos vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.